porque así como te ayudamos si tú no nos dices que necesitas que necesitas o te llamamos una patrulla te llamamos la policía esos alambres tienen corriente te llamamos la policía para que venga a recogerte porque tú no te puedes meter para acá aquí están los perros es un peligro no puedes estar tirando piedra porque rompe un vidrio de un carro entonces es un problema que necesitas si no nos dice que necesitan que te ayudamos que te colaboramos a quien llamamos gracias Gracias.